¿Qué pasa con el hidráulico? Estamos colaborados y no sabemos hasta qué hora porque nadie da salida de nada. Fuimos a servicio de atención al pasajero, también fuimos al plan de vuelo. Nadie nos dice, nos da salida y mucho menos la empresa a la que le compramos el pasaje que tampoco se hace encargo de esta demora. ¿Y qué soluciona? Aparte, no le dieron a esta hora. Lo que pasa es que el aeropuerto aparentemente no tiene autobombas. O sea, se le rompió una, que supuestamente es una autobomba nueva, según lo que dice la gente, y no tiene otra de respuesta. Y dicen que la seguridad no es negociable. Por lo tanto, si ellos no tienen una buena autobomba funcionando, no salen. ¿Cómo puede ser que en un aeropuerto de esta envergadura internacional, supuestamente, haya una sola autobomba? Que no tengan un respuesto. La cuestión es que hay otras voces que dicen que las autobombas no están acá, que las mandaron hacia Tucumán. Lamentablemente, esto no es culpa de la empresa, sino de la insuficiencia del aeropuerto, digamos. ¿No es cierto? La autobomba no funciona. Necesitaríamos que, aunque sea, vengan la autobomba que tenemos en el centro de Salta, para que por lo menos nos puedan ayudar. Acá tenemos todo atrasado. Es una pena. Yo tengo que llegar a las 4 de la tarde a Buenos Aires y no tengo forma de comunicarme, si bien por teléfono, pero ¿cómo hago? Tengo una reunión, tengo una entrevista, tengo que ir al médico, tengo mi nieto internado. Son muchísimas cosas que tengo que hacer. Y esto perjudica. Lamentablemente, esto es increíble. ¿Es la primera vez que me pasa esto? Es la primera vez que me pasa esto. Y en Lanchile, que es lo mejor que hay. Nos daban la oportunidad de ir a Jujuy, pero a la una y media salía el vuelo y había que pagarse el traslado. En remisa salen 600 pesos. ¿La empresa no se hace cargo del traslado? No, la empresa no se hace cargo del traslado. Y bueno, me dieron, lo canjeé por uno a las 9 de la noche. ¿Y en qué la perjudicó toda la demora? Y que yo a las 6 y media de la tarde tenía que entrar a trabajar en profesorado. Y bueno, me van a descontar el día. Y bueno, se rompió esa manguera. Y bueno, esa ha sido la causa que impide, ¿no es cierto?, que aeronaves de mediano o gran porte puedan operar. O sea, el aeropuerto no está cerrado. Estamos con una categoría que se denomina 4. Por ejemplo, esta mañana, el Lear de la provincia tenía que salir sanitario, pudo salir sin... Así no hubiese sido sanitario, podía salir sin ningún inconveniente. ¿Y cuáles son los vuelos que no pueden salir? Y bueno, todos los vuelos que necesitan una categoría de servicio autobomba superior, ¿no es cierto? Concretamente aquí los vuelos comerciales, ¿no? Nosotros disponemos de dos autobombas. Con la otra, siempre hemos tenido la buena predisposición de bomberos de la policía de la provincia de Salta. Así que hay una de ellas acá en este momento. Pero las prestaciones que tiene esta y que es lo que requiere una aeronave comercial, no llegamos ni con todos los autobombas que tenga la provincia. Fundamentalmente la seguridad operacional no se negocia. Y no podemos decir que tenemos una categoría cuando no la tenemos. Porque si llega a pasar algo, no tenemos cómo responder. ¿Cuándo se suscitó este inconveniente? Y a media mañana. A media mañana. Porque la autobomba permanentemente la están probando y la están... Ante cada llegada de cada vuelo, todo el equipamiento, la autobomba y el personal están prestos. Porque lamentablemente todas las operaciones son... Afortunadamente las operaciones son buenas, todas salen normal. Pero además que está preparado para la que no sea normal o la que tenga algún inconveniente. Entonces la dotación y las autobombas están prestas para la salida en cualquier momento. ¡Gracias!